Hola, ¿cómo están? Bueno, esta vez les enseñaré a descargar un teclado muy interesante para Android. Bueno, procederemos a instalarlo primero. Antes que todo, te cuento que el teclado tiene una funcionalidad un poco excepcional, ya que la verás ahora, si te quedas un ratito más en este video, verás por qué es tan especial este teclado. Me lo he encontrado en la Google Play y la verdad me ha parecido un teclado muy bueno en cuanto a personalización y muy atractivo. Bueno, una vez que lo descarguemos, yo les dejaré los links en la descripción como siempre, procederemos a abrirlo. Este se llama Drama Keyboard. Seguimos los pasos, vamos a la derecha, seguimos todos los pasos que nos diga. Por ejemplo, vamos a seleccionar aquí el teclado, vamos a seleccionar lenguaje, pongan utilizar el idioma del sistema, es mucho más fácil. Habilitamos los permisos y iniciamos sesión con nuestra cuenta de Google. Esto es opcional, obviamente. Y en estos pasos ya lo tendremos pronto. Vamos a que cargue. Bien, sencillamente cuando hayamos activado este teclado, vamos a proceder a probarlo. Esto es lo que les contaba, vamos a ir a YouTube, por ejemplo. Y como vemos, el teclado es rojo. Bien, vamos a ir a WhatsApp. Como ven, el teclado se adapta al color de la aplicación que estemos usando. Sea Messenger, sea YouTube, sea WhatsApp o sea cualquier otra aplicación, el teclado cambiará automáticamente su color para adaptarse al estilo de la aplicación que se está usando. Vamos a probar a ir a Messenger. Y como ven, el color queda del color que es Messenger. La verdad es un teclado muy personalizable, me gustó muchísimo la idea de que se adapte al estilo de cualquier aplicación. Bueno, ahora, para que el video no sea tan corto, pero quería presentarles este teclado que está muy bueno, Les voy a dejar una colección de wallpapers que me he encontrado, que yo lo seleccioné a mi gusto, obviamente. Capaz que hay más de uno que te pueda gustar, así que échales un vistazo. Vamos a ello. Les dejaré en pantalla la colección de wallpapers que he encontrado y realizado yo mismo. Bien, el primero es un gato, como el que pueden haber visto en el video de hoy. El segundo es una galaxia. El tercero es una bandera de Estados Unidos. El cuarto es más como para las chicas, unas rosas. El quinto son galletas Oreo. Todas, casi todas, son de Tumblr. Porque son los más buscados. La sexta es el gato típico del banner del canal, que capaz que a algunos les pudo haber gustado, por si quieren tenerlo de fondo. Y les dejo una colección también para la pantalla de bloqueo. Que estas imágenes son más como para bromear cuando alguien intenta desbloquear tu celular, pero no sabe la contraseña. Bien, dejé varios diseños de estos para que descargues el que más te guste. Recuerda que cada uno de los links está en la descripción y yo dejaré las imágenes junto al número. Entonces vas a la descripción, buscas el número de la imagen y la descargas con el link correspondiente. También estaré dejando un pack con todas las imágenes para que las descargues todas de a una. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, suscríbete, dale like, si te copas y comenta. Muchas gracias por ver. Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Acércate a mis pantalones, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Acércate a mis pantalones, dale. Vamos a pegarnos como animales. Vamos a pegarnos como animales.